Los proveedores de acceso a datos en Microsoft.net Framework representan un puente entre nuestras aplicaciones y los orígenes de bases de datos, es decir, son los responsables de establecer las distintas comunicaciones con las bases de datos. Dentro de Microsoft.net Framework tenemos distintos proveedores de acceso a datos, odbc.net, odb.net, y dos proveedores genéricos para bases de datos de Oracle y SQL Server, como son OracleClient.net y SQLServer.net DataProvider para SQL Server. Bien, estos proveedores genéricos, perdón, estos proveedores como OracleClient y SQLServer.net son proveedores específicos para Oracle y SQL Server, en este caso, que nos dan un mayor rendimiento de acceso a estas bases de datos, es decir, nosotros podríamos conectarnos a SQL Server mediante dbc o mediante el proveedor, el DataProvider de SQL Server.net. Si bien, usando el DataProvider de SQL Server.net, obtenemos un mayor rendimiento de acceso a las bases de datos, ya que está creado específicamente para esta base de datos. Dentro de cada proveedor tenemos una serie de objetos elementales con los que se trabaja. Estos objetos son los objetos Connection, la conexión, los objetos Command, los objetos DataAdapter y el objeto DataGeader. Bien, el objeto Connection me va a permitir establecer una conexión mediante una cadena de conexión con una base de datos. Esta cadena de conexión es particular para cada base de datos y para cada proveedor de acceso a base de datos. Bien, el objeto Command me va a permitir establecer o ejecutar comandos contra una base de datos. Estos comandos pueden ser, por ejemplo, instrucciones de Insert, SQL Insert, o bien instrucciones SQL como Update. Bien, o también instrucciones de tipo SQL Select. De acuerdo, este objeto Command tiene una serie de métodos como son los Execute en un Query, Execute Scalar, Execute Reader. ¿De acuerdo? El objeto DataAdapter me va a permitir realizar un CRUD de un acceso a una base de datos. Bien, ¿qué es un CRUD? Un CRUD son las siglas de Create, Read, Date y Delete. Es decir, me va a permitir instrucciones de tipo de creación, instrucciones tipo, son Insert, instrucciones de lectura, instrucciones Select, instrucciones de actualización, Date, instrucciones de borrado, de elementos de nuevas datos, que son los Delete. Bien, esto me va a permitir, gracias a los objetos Command, que tiene incluido el DataAdapter. Estos objetos de tipo de comando son los objetos Select Command, Delete Command, Insert Command, Date Command. Bien, para terminar, tenemos el objeto, o como objeto elemental, tenemos el objeto DataAdapter. El objeto DataAdapter es un objeto de lectura en una única dirección que me va a permitir un acceso rápido a la base de datos. Más adelante veremos que, al contrario, que los otros objetos, este es un objeto que me permite estar conectado directamente a la base de datos. De ahí que sea más rápido que el resto de objetos. Si bien, como decimos, es de una sola dirección. Bien, otra serie de objetos que tenemos dentro de los proveedores de acceso a datos en .NET son, por ejemplo, los objetos Transaction, que me van a permitir la creación y el trabajo por transacciones en la base de datos. Los objetos Parameters, que me van a permitir incluir parámetros en los comandos SQL que se realice, o mismo los objetos de excepción que tenga un proveedor de acceso a datos.